Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, porque esto ya es oficial, así es el nuevo coche totalmente eléctrico de Xiaomi, rival del Tesla Model S y con grandes parecidos a estas firmas automotrices y bueno, esto es todo lo que necesitamos saber del primer coche totalmente eléctrico de la marca de electrónica china Xiaomi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello y se acabaron precisamente las dudas porque en el sitio web oficial del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información aparecieron las primeras fotografías del primer coche de la marca Xiaomi el primer automóvil de la marca Xiaomi que es prácticamente idéntico al vehículo que se habló aquí hace mucho tiempo y que poseía y que se producía luego de otra filtración y bueno, su nombre es SU7 y se trata de un sedán o berlina, como quieran decirle, tipo Coupé que tiene como largo 3,99 metros como ancho tiene 1,96 metros y como alto tiene 1,4 metros cifras que lo hacen rivalizar con el Model S de la marca Tesla y en menor medida con el Unix 6 de la marca Hyundai y bueno, un rápido vistazo su carrocería revela detalles que recuerdan a vehículos de otros coches tan variopintos como el McLaren 720S por la forma de sus faros y la parte frontal también al Alfa Romeo 8X por sus espejos laterales o retrovisores o espejos retrovisores como quieran decirle al Porsche Taycan en la línea lateral y hasta el Dodge Charger por la forma de la iluminación trasera y bueno, dependiendo de la variante en la parte superior del techo hay una pequeña protuberancia que esconde un radar lidar como ya hace la automotriz multinacional sueca Volvo con su nuevo X90 y bueno, para la presentación oficial de este modelo aún quedan, bueno, ya pasaron las horas pero si se sabe algunos datos de este coche que se va a lanzar el año siguiente, o sea 2024 a la espera de que el fabricante de electrónica chino ofrezca la información al completo y bueno, se va a actualizar cuando sí sea esta nota noticiosa y bueno, porque todo lo que se contó ya es de manera oficial y bueno aunque el ejemplar posee un color gris bastante discreto, sí se da por descontado que poseerá una paleta de tono más llamativa y bueno a nivel técnico se habla de un automóvil que pesa algo menos de 2 toneladas, o sea 1980 kilos y estará disponible con dos variantes de motor una que tiene como potencia 220 kilowatts y otra que tiene como potencia 275 kilowatts de batería y autonomía todavía no se saberá nada y bueno, aparte este modelo posee diferentes posibilidades de personalización y configuración tal como aparece en un catálogo como pinzas de frenos pintadas de color amarillo o gris, freno marca Brembo, techo panorámico de cristal, tapicería de cuero blanco rojo y fibra carbono para sus retrovisores o espejos retrovisores o espejos laterales como quieran decirle y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao